El alcalde distrital de Barranca Bermeja, Jonathan Vásquez, ha emitido el decreto número 032 en respuesta a los inminentes riesgos asociados al fenómeno del niño. Las medidas implementadas abordan diversas áreas cruciales para la seguridad y bienestar de la comunidad. Es que quiero contarles que en el mes de enero el cuerpo de bomberos ha tenido que atender 106 incendios, 97 de ellos han sido quemas forestales y los otros 9 han sido incendios forestales de más de 5 hectáreas. Entonces queremos contarles que Barranca Bermeja desde el 22 de enero se encuentra en alerta roja por el fenómeno del niño y esto tiene que ver con el tema de incendios y con el tema del abastecimiento de agua. Quedan terminantemente prohibidas las quemas abiertas, fogatas recreativas, quemas de residuos sólidos y cualquier actividad agrícola que implique el uso de fuego. Se extiende esta prohibición a actividades en zonas verdes, riberas de ríos y otras áreas propensas a incendios. Asimismo se prohíbe el uso de fuegos artificiales o elementos pirotécnicos que puedan generar incendios o situaciones de riesgo para la comunidad. Debemos informarles que todo este tema de paseos, de los ancochos, de los asados, debemos prevenirlos completamente. ¿Cómo? Verificando que estas fogatas, este fuego que son utilizados para estos tipos de alimentos queden completamente apagados y extinguidos. Asimismo a los amigos del campo, no estamos en época de hacer ningún tipo de quema forestal para realizar sus cultivos. Asimismo estar muy pendientes como vecinos en verificar las personas que al parecer están ocasionando estos incendios forestales. Se hace un llamado explícito al uso racional del agua. Se insta a la comunidad a evitar actividades que generen desabastecimiento de agua potable tanto en zonas urbanas como rurales. Actividades en el espacio público que puedan causar una pérdida significativa de agua potable también están restringidas. Queremos invitarlos a hacer un uso eficiente, un uso racional del consumo de agua. Gracias a Dios, Barranca Bermeja todavía no está en riesgo de abastecimiento. Estamos 4.8 metros en el nivel del agua por encima de la bocatoma, lo cual nos da una ventaja en todo este tema de abastecimiento de agua. Pero si hay unas zonas rurales en las que sí se está presentando este desabastecimiento y que gracias al Cuerpo de Bomberos hemos venido atendiendo esta necesidad de ese preciado líquido para todas las comunidades del sector rural de Barranca Bermeja. En caso de desacato a estas medidas, se aplicarán sanciones de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Es dar aviso inmediatamente a la autoridad competente, Policía Nacional y por qué no a la Fiscalía General de la Nación. Debemos tener un compromiso por el distrito de Barranca Bermeja, como lo tiene la administración y como lo tenemos nosotros los bomberos. Los invitamos a que desde ese compromiso minimicemos en cero completamente cualquier incendio forestal. Las autoridades pertinentes, incluyendo la Policía Nacional, Bomberos Voluntarios y la Corporación Autónoma Regional de Santander, llevarán a cabo una supervisión constante. Se establecerá una red de apoyo con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para reportar y alertar sobre posibles incendios en áreas de riesgo.